Música Por estos niños y estas niñas, nosotros tenemos que hacer de este un territorio de paz. Una comunidad modelo, ejemplar, donde esté desterrado el vicio, el ocio, las miserias humanas. Solamente en Revolución, solamente con la Revolución Bolivariana, personas humildes, sencillas, de nuestro pueblo como ustedes, pueden tener acceso a unas viviendas dignas como estas, en un lugar privilegiado como este. Música De verdad me te he agradecido, primero de antemano con la Revolución, nuestro comandante Bolán, nuestro comandante Borra Flacha de Fría, verdad. Y bueno, muy contento porque la Revolución nos ha llenado de felicidad, como dijo nuestro comandante, amor con amor se paga, y esto es amor, verdad, de la mano de nuestros ministros, que trabajan día a día, noche a noche, madrugada a madrugada. Música Música